¿Cuál es su pulso de este, vamos a decirlo, cambio en Hacienda? ¿Qué pide Coparmex al gobierno federal? Gracias, muy buenos días. Pues bueno, vemos con preocupación la situación que se presenta alrededor de esta renuncia, no solamente por cómo se da, sino por las razones que el mismo secretario establece en su carta en donde deja muy claramente varios temas que nos preocupan y nos alertan. Entre ellos, acusa, denuncia, toma decisiones que no están debidamente meditados, basados en evidencia para tomar esas decisiones de política pública, denuncia conflicto de intereses, denuncia también la asignación de funcionarios que no tenían las capacidades para el ejercicio de la Hacienda Pública. Y por supuesto, esas razones que se aducen en la renuncia son aspectos que deben de revisarse e investigarse, porque no nos parece que quede simplemente en las razones que el exsecretario tuvo para renunciar, sino que es una denuncia pública muy grave que se tiene que investigar. No se puede dejar solamente así. Y esas son precisamente lo que nos genera un gran sentido de preocupación, porque estamos hablando de factores de macroeconomía que requieren ser mantenidos, que dictan una sensata y razonable y responsable ejercicio de la Hacienda Pública. No pueden improvisarse y no se trata de izquierdas o de derechas o de dogmas de partidos políticos. Se trata de un sano equilibrio de las finanzas públicas sensato y razonable. Entonces, pues hay muchas razones para estar preocupados. ¿Qué más les preocupa a ustedes en ese aspecto? Lo que denunció o, bueno, que se tiene que aclarar, ha sido la postura de Coparmex, ¿no? ¿Se tiene que aclarar ese presunto conflicto de interés? Es correcto. Todas estas circunstancias que se señalan deben de ser aclaradas. Y, por supuesto, nos preocupa también que ahora el nuevo secretario de Hacienda, pues esas variables también las contenda y las... A pesar de las presiones que pueda haber para manejar de una manera, vamos a decir, arbitraria o a lo mejor no ajustada a los términos normales sensatos en los que debe manejarse una economía, ahora por presiones de carácter dogmático, pues se vaya a hacer, por ejemplo, un sobre ejercicio de los gastos sociales que no se hagan con responsabilidad, con base a los ingresos mismos de la federación. No debemos olvidar que no debe de haber más gastos de los ingresos que recibe el gobierno federal y el endeudamiento público, pues debe de ser en función de las capacidades mismas del gobierno. Entonces, no puede haber, en este sentido, gastos que no estén controlados sobre la base de ingresos que realmente reciba la nación. Entonces, por lo que dijo el presidente, que él lo va a convencer, a eso te refieres, que él lo convencería, a esas presiones dogmáticas. Es decir, preocupa que dogmáticas te refieres al pensamiento de López Obrador, que le diga, gasten esto y no haya un orden financiero, que genere todo eso, un desorden financiero. ¿Así lo interpreto? Es correcto. Efectivamente, gran parte de la preocupación que tenemos, que es parte de lo que denuncia el exsecretario, es que se puedan tomar decisiones de política pública que no estén basados en una evidencia real de capacidades del gobierno para afrentarlas. Tú estás viendo constantemente que este gobierno federal pretende impulsar muchos programas de orden social que no tuvieran nada de malos esos programas de orden social como el apoyo a las personas de la tercera edad o a las personas que no estudian ni trabajan. Pero lo malo de esos programas es que no dicen de dónde van a sacar el recurso para pagarlos. Y entonces lo que asumimos es que va a haber un gran endeudamiento de la nación que luego nos vamos a estar arrepintiendo por los próximos 18 años. Entonces no pueden gastarse más de lo que el gobierno ingresa en ingresos tributarios. Por eso nos preocupa que bajo una perspectiva dogmática de otra forma que ahora se llama neoliberal como se venía haciendo y ahora pueda llamarse expansionista o de alguna otra forma, pues se gaste más de lo que ingresa. Es básicamente la preocupación que tenemos con este tema. ¿Qué le pedirían ustedes al gobierno federal? Si tú tuvieras enfrente al secretario de Hacienda, ¿qué le dirías, por ejemplo? Pues ahorita precisamente lo que más nos preocupa es que no vaya a haber influencias de carácter dogmático. Es otra vez en este tema que se tomen decisiones sobre una base sensata de política económica hacendaria y que las decisiones que se hagan en materia de gasto público sean decisiones que estén debidamente razonadas. En Coparmex nosotros hemos venido insistiendo en la creación de un Consejo Fiscal Independiente que precisamente le ayuda al gobierno federal que tenga otra posición del manejo del gasto público porque el problema que tenemos es que ahorita solamente el gobierno federal es el que puede determinar y decidir sobre la forma en la que se ejercita el gasto público. Y nosotros hemos creído que quien tiene la facultad de fiscalizarlo, en este caso el Congreso de la Unión, pueda, junto con la Cámara de Senadores, puedan ellos también tener una injerencia por conducto, como lo hacen en muchos países desarrollados, y se tenga una segunda opinión con base en un consejo de expertos sobre el manejo adecuado de unas finanzas sanas. Y creemos que esa debe ser una de las soluciones para poder lograr que realmente no exista un ejercicio político del presupuesto, sino un ejercicio razonable y sensato del gasto público. Muy bien, pues te agradezco mucho, Reginaldo Esquerdo. No sé si quieres agregar algo más que no te haya preguntado. Pues simplemente hacer un exhorto a un nuevo secretario que sea transparente en las decisiones que se tomen en este sentido. Nosotros en Coparmex vamos a estar atentos a que estas futuras decisiones que se puedan tomar, más con la alerta que se presenta en esta situación inédita de una renuncia en estas condiciones de un secretario de Hacienda, que son graves focos de alerta, pues vamos a estar realmente atentos a lo que está ocurriendo en los próximos meses para cerciorarnos de que existe un ejercicio responsable de la Hacienda Pública. Muy bien, muchas gracias, Reginaldo. A tus órdenes. Buenos días, va a ser un corte. Volvemos hasta el diputado federal.